¿Qué es el tema de los temas más relevantes? No era el que estaba en el primer nivel de los titulares, no, porque en el fondo lo que la campaña del 64 estaba mostrando era si ganaba o no una réplica de la reforma social, económica y política de Cuba y se establecía un régimen distinto pero parecido al cubano. La candidatura de Frey era una candidatura de transformaciones pero sin el ingrediente marxista y eso es lo que hacía una diferencia bastante grande porque había un antagonismo en esa época bastante fuerte en ambas ideologías. Ahora, cuando viene la campaña del 64, la derecha, ya lo hemos conversado hace un minuto, cree que puede lograr que Frey morigere el programa de reforma agraria. Porque ellos ya sabían lo que pensábamos a raíz de lo que había pasado en el año 62, porque la democracia cristiana había presentado su proyecto, por lo tanto no era una entelequia. Había ya una cosa muy específica, muy concreta que era terminar el inquilinaje, terminar el latifundio, limitar la superficie de las propiedades. Por lo tanto eran hechos tangibles, conocidos previamente. Bueno, se da la elección presidencial, la izquierda, sobre todo la candidatura de Salvador Allende, queda muy, muy dolida acusando de que ha intervenido la CIA, que ha intervenido Estados Unidos para que Frey pudiera ganar. La verdad es que Frey no gana con ninguna de esas cosas, gana porque toda la votación de la derecha se le ha volcado y gana con una de las más grandes mayorías que se han dado nunca, 55% de la mayoría absoluta, por lo tanto no requiere ni ir al Congreso Pleno, es presidente elegido automáticamente. En esos días, el día de la elección, el presidente Frey le ha pedido a dos personas, que éramos muy cercanos a él, Raúl Troncoso y quien habla, que lo acompañemos en su casa. Estuvimos con él durante todo el día, lo acompañamos a votar, recibíamos a la gente, los llamados telefónicos, y después le hacíamos, en particular quien habla, del traductor de los mensajes de los presidentes que hablaban inglés, para don Eduardo se manejaba un poco, más o menos en francés, inglés era negado. Y él lo reconoció siempre, estudió inglés hasta el final de sus días, yo creo, pero era muy simpático. A los pocos días, estábamos recién presidente electo, él me pide que lo acompañe yo en una camioneta, picape, estudió aquel que tenía, que lo lleve a dar las gracias al Consejo de la Democracia Cristiana que está en la calle Alamea, del Partido Democrático Cristiano. Y cuando yo lo pienso con las realidades de hoy, no me cabe en la cabeza lo que pasa. Lo paso a buscar yo a su casa en mi camioneta, y nos vamos los dos solos, presidente electo, sin escolta, sin nada, por la calle Marín, por la calle Curicó, buscando las calles Portugal, para llegar a la Alamea y estacionarnos ahí donde se podía, dentro del edificio antiguo de la Democracia Cristiana, frente al Cerro Santa Lucía, donde queda una palmera para él nomás. Y en el auto, en la camioneta, él me dice, tengo pensado desde hace tiempo que tú vas a ser quien conduzca la reforma agraria. En algún momento pensé en nombrarte ministro de Agricultura, pero creo que es más relevante para lo que tenemos que hacer que tú te hagas cargo de la reforma agraria. A lo cual yo le digo, de ministro de Agricultura, usted seguramente ha pensado en Hugo Trivelli, que es una bellísima persona y que todos estamos muy de acuerdo con él. Ha dirigido mucho los estudios, sí me dijo. Pero en la reforma agraria, yo, don Eduardo, acabo de cumplir 28 años, dos días. Va a ser un escándalo. Y hay otras personas que también lo quieren ser. Por lo tanto, no me dijo. La decisión la tengo tomada. Solo te pido, no digas nada a nadie hasta el día que asumamos oficialmente el gobierno. Lo único que te pido. Y así fue como, durante esa etapa, comencé yo a formar los equipos. Sobre todo, gente que había trabajado en el proyecto de la iglesia. Y otras personas que yo conocía, dirigentes universitarios. Y los que me habían ayudado en toda la cosa del armado de los congresos campesinos. Y logramos conformar un equipo y nos instalamos el primer día de gobierno con el presidente Frey Montalva, al quien yo lo acompañé. Y la única condición que, si es que puedo llamar la palabra, porque no fue una condición, que yo le dije, don Eduardo, si usted me nombra a mí, usted sabe que yo voy a hacer la reforma agraria. Voy a hacer las cosas. O sea, no, yo no estoy interesado en un cargo de esta naturaleza por el cargo. Sí me dijo, por eso te nombro, porque estoy convencido que la cosa va a salir adelante. Parte el gobierno y en los primeros, en noviembre, dos semanas o tres semanas después de que estábamos instalados en el cargo, llega y yo presento la primera expropiación del Fundo Luechevers, aquí en Santiago, en el camino al aeropuerto. Ahora está industrializado, está abandonado, era un fondo agrícola. Y el Consejo de la Cora, donde incluso había un representante de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo acuerda por unanimidad. Esto fue como un bombazo, porque nadie se imaginaba que íbamos a tomar la ley de Alessandri, que habíamos criticado como la ley del macetero, y la íbamos a aplicar de inmediato. Y comenzamos gradualmente a preparar los informes y a expropiar.